Cucumbia 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 El nuevo sonido del sapo Gasper Gasper Cucumbia Cucumbia Música, música de alto nivel ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella flaquita, aquella chiquita Que quiera casarse conmigo, conmigo La nueva estrella del sabor ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella flaquita, aquella chiquita Que quiera casarse conmigo, conmigo La nueva chiquitita será mi, florecita será mi Todo un orgullo poblado Sonido Gasper, la nueva estrella del sabor ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Para casarse conmigo, conmigo Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita linda, flor de alelu Baila conmigo esta cumbia Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita linda, flor de alelu Baila conmigo esta cumbia Gasper, el fantasma del sabor Echale, échale, 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 échale sabor Y Octavio González Y Octavio González ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella flaquita, aquella chiquita Que quiera casarse conmigo, conmigo Será mi chiquitita, será mi florecita Será mi polanita, quién será ¿Quién será la chica, quién será la novia Que quiera casarse conmigo, conmigo Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita, linda, florecita La nueva estrella del sabor G-G-G-G-G-Gasper Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita, linda, florecita Baila conmigo, está conmigo Música 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 Música